Ya está entrando el presidente Nicolás Maduro, vámonos inmediato con las imágenes. En este preciso momento ya lo tenemos en pantalla, saludando en este caso a Ramón Guillermo Aveledo, representante de la Mesa de Unidad Democrática, Henry Ramos Alup, también representante de Un Nuevo Tiempo, a Enrique Capriles Radonsky, gobernador del Estado Miranda. También se encuentra Julio Borges, del partido Primero Justicia. Así como también el gobernador Henry Falcón, del Estado Lara, junto a otros diputados del Parlamento Nacional, de la Mesa de la Unidad Democrática. También el anuncio apostólico en este momento ofrece sus saludos al presidente de la República, María Ángela Holguín, canciller de Colombia. Los representantes diplomáticos que se encuentran en este lugar, Ricardo Patiño, canciller del Ecuador. Y ahora el presidente procede a saludar a quienes vienen también en representación del bloque revolucionario. En este caso, Adelel Saballar, del Partido Comunista, Jorge Rodríguez, Aristóbulo Isturiz, gobernador del Estado, Anzuategui, Blanca Cao, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rafael Ramírez, vicepresidente del área económica, la primera combatiente, Silvia Flores, el presidente del Parlamento Venezolano, Diosdado Cabello, y también el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, quienes acompañan al jefe de Estado, quien, como recordaremos, hace ya dos meses solicitó este encuentro con el bloque de facciones que representan la Mesa de Unidad Democrática, cuyos representantes ya se encuentran sentados para dar inicio a este importante encuentro que, sin lugar a dudas, está siguiendo con mucha atención todo el país. Les recordamos, vamos de inmediato con las palabras del presidente.